¿Sabes qué es la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Vas a participar? ¿Ya sabes qué vas a elegir? Por supuesto, analizaste las posibilidades, afectaciones y beneficios de una u otra opción. Porque sí sabes cuáles y dónde se ubican las dos, ¿verdad? A ver, son dos opciones. Mantener el proyecto de la nueva terminal aérea en Texcoco de 13 mil millones de dólares o buscar una alternativa más barata construyendo una nueva terminal en la pista aérea de Santa Lucía. Esta encuesta fue anunciada hace meses por el electo Lord Platoani Andrés Manuel López Obrador y tendrá un costo de 1.5 millones de pesos, los cuales serán aportados a través de donaciones voluntarias de los diputados federales. La Fundación Rosenblut se encargará del cómputo de las 1.073 mesas de votación que serán instaladas en las plazas principales de 538 municipios de las 32 entidades, incluyendo tierras potosinas, lo cual representa el 82% de la ciudadanía. Existen argumentos económicos, ambientales, sociales, territoriales y jurídicos que se deben tomar en cuenta. Además, el resultado de la consulta definirá en buena medida el futuro de la relación del próximo gobierno con los inversionistas. El rendimiento de 6 mil millones de dólares en bonos vendidos para financiar el nuevo aeropuerto se disparó este mes, después de que López Obrador dijo en un video de Facebook que no podemos financiar este proyecto. Y uno de sus asesores advirtió que tenía un retraso de dos años. Legisladores potosinos de diversas fracciones coincidieron en señalar que la consulta de pregunta única está mal planteada y no es congruente, catalogándola como un verdadero absurdo, una faramaya y de carácter inconstitucional e ilegal. Dado que la convoca un ciudadano, aunque sea el presidente electo, la organizará un partido político, Morena, porque el cómputo lo realizará una asociación civil y porque solo se convoca a una parte de la ciudadanía. Por supuesto que cada opción tiene sus ventajas y sus desventajas. Y mientras en México se politiza la construcción de un nuevo aeropuerto, China se convierte en el mercado de aviación más grande del mundo, gracias al apoyo gubernamental para la demanda de combustible del sector y para la construcción de aeropuertos. Lo que da como resultado la construcción de poco más de 8 aeropuertos al año. Pero bueno, mañana comienzan las votaciones y hasta el 28 de octubre tú y yo podremos elegir y decidir sobre el futuro del nuevo aeropuerto. Así, poco o muy informados, con solamente el INE podremos ir a participar. En San Luis Potosí habrán diversos módulos en todo el estado para que usted se pare de su sillón y vaya a votar. Para más información visita www.oneclickmediagroup.mx o nuestras redes sociales. Soy Dana Lecuona y esto fue Clips. Clips.